Buenos días, el presente video tiene como objetivo analizar el impacto de las ideas liberales en la formación del Estado mexicano y el conjunto de leyes diseñadas y promulgadas en nuestro país durante los mandatos presidenciales de Juan Álvarez, Ignacio Confort y Benito Juárez García, por lo que el periodo de tiempo abarca desde 1855 hasta 1863, conocido también como el inicio de la etapa liberal en México. México comenzó en 1821 a ser independiente, pero hasta 1850 comenzó a conformar un proyecto nacional propio, como el que idearon liberales como Álvarez, Confort y Juárez. El liberalismo es la doctrina filosófica que defiende el derecho de los individuos, la separación de los poderes entre la Iglesia y el Estado, la democracia y la igualdad entre los seres humanos, por lo que es contrario a las ideas defendidas por las monarquías europeas conocidas como conservadurismo. Este pensamiento fue creciendo en México desde 1854 cuando se proclamó el plan de Ayutla contra Antonio López de Santa Ana. La presidencia quedó en manos del liberán Juan Álvarez, quien convocó un congreso para diseñar leyes de corte liberal que conocemos como leyes de reforma, las cuales consisten en 10 leyes. Pero aquí están las más importantes. La ley Juárez, emitida el 23 de noviembre de 1855 para eliminar los privilegios que tenía la Iglesia y el Ejército en materia civil, además que declaró la igualdad de los ciudadanos mexicanos ante la ley. La ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la ley de la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Fue emitida el 25 de junio de 1856 y la ley Iglesias, emitida el 11 de abril de 1857, que fue la que prohibió el cobro de derechos y diezmos de la Iglesia. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la nueva Constitución, que eliminó la esclavitud y decretó la libertad de enseñanza y de cultos, eliminando los privilegios de la Iglesia y el Ejército, lo cual fue mal visto por los conservadores, quienes el 17 de septiembre de 1857 iniciaron la guerra de reforma contra los liberales, que finalizó hasta el 1 de enero de 1861. El presidente constitucional era Benito Juárez, mientras que los conservadores eran encabezados por el general Félix Zuloaga, quien fue elegido como presidente por ellos, es decir, que México tuvo un gobierno liberal y otro conservador de forma simultánea. El 22 de septiembre de 1860, los liberales derrotaron a los conservadores y Juárez tomó el poder en enero de 1861, pero anunció que no pagaría deuda a las naciones europeas, lo cual derivó en un nuevo intervencionismo, cuando las tropas de Inglaterra, Francia y España arribaron al puerto de Veracruz en diciembre de 1861. Aunque se retiraron España e Inglaterra, este fue el inicio de la segunda intervención francesa en México, que derivó posteriormente en el establecimiento del Imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1864, quien apoyado por la fracción conservadora permaneció en México hasta su derrocamiento y fusilamiento el 19 de junio de 1867, lo cual marcó el triunfo de la República Restaurada y que permitió la aplicación de las leyes de reforma.